Bueno, pues nos manifestamos por una sencilla razón y es que entendemos que muchas políticas de las que se están llevando a cabo pues no benefician al medio rural. Creo que la inclusión del lobo en el espre ha sido solo una gota que ha colmado el vaso, pero entendemos que necesitamos medidas que beneficien a que la población se asiente verdaderamente en el Consejo o en el medio rural en general y que se necesitan políticas que ayuden de alguna manera a que estos pueblos salgan adelante. Entonces creo que es importante decir que estamos aquí, que queremos seguir en nuestros municipios, que queremos seguir viviendo en nuestra zona y haciendo nuestra vida aquí, pero que necesitamos que nos echen una mano y que además, bueno, pues que las políticas que se desarrollen no vayan encaminadas a ir en contra de nosotros, sino que favorezcan al que nos quedemos aquí. Yo creo que tenemos que estar apoyando según la situación que tenemos en el sector y en general Asturias. Esta Asturias nuestra ya vemos lo que aguanta, que aguanta todo lo que nos echen encima, pero creo que es una situación que ya no se puede, ya sí sostenible. Estamos en un momento que o se toman decisiones ya, pero ya tienen que ser decisiones de emprender un plan de choque con ayudas en general a todo el sector. Y en este caso, pues las denominaciones de origen, que son productos asturianos 100%, creemos que, bueno, que tenemos que estar aquí y que debemos de apoyar el producto.